La bronca Abran ese hoyo, abran ese hoyo, formo la bronca ¿Con quien formo la bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con quien formo la bronca? Ya se lo llevan preso ¿Con quien formo la bronca? Con Bartolín Barreto ¿Con quien formo la bronca? Ya se lo llevan preso Para que los bailes ahí ven ¿Con quien formo la bronca? Ya se lo llevan preso ¿Con quien formo la bronca? ¿Con Bartolín Barreto ¿Con quien formo la bronca? 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 Un momento señor juez Que yo soy el único testigo presencial de la bronca Resulta que Abran ese hoyo Y Bartolín Barreto Son dos borrachos muy perniciosos Y es mejor que usted Lo tenga en el calabozo Esos son compañeros evadíos Esos son compañeros evadíos ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Abran ese hoyo Abran ese hoyo Abran ese hoyo Abran ese hoyo Con quien formó la bronca, con Bartolín Barreto, con quien formó la bronca, ya se lo llevan preso. Con quien formó la bronca, ya se lo llevan preso.